La labor preventiva que la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo mediante videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro, derivó en la intervención de una riña evitando consecuencias mayores. Inicialmente se logró detectar a un grupo de jóvenes en calles de la Colonia Centro de Tulancingo, con actitud inusual, que dialogaban y se desplazaban por diferentes puntos. Fue mediante el número de emergencias 911 que se recibió el reporte de riña en la misma zona, por lo que se dio aviso a agentes de la Policía Municipal de Tulancingo, que acudieron oportunamente y localizaron a un grupo de personas, agrediendo a un individuo. Oficiales intervinieron y aseguraron a siete personas en el lugar, a quienes trasladaron a las instalaciones policiales para los trámites correspondientes, junto con botellas adaptadas como pipas y objetos punzocortantes. La Estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, investigación y combate de actividades ilícitas. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo. Crece contigo.